Si naciste en El Salvador, buzos. Sabemos que la violencia cobra en El Salvador muchas vidas. Muerte de hoy parece el eslogan de los miedos de comunicación. ¿Cómo se sustenta el crimen económicamente? Predominantemente por el comercio ilícito de drogas. Armas. Trata de personas. La ignorancia con la que se pontifica el tema. Documentado está. Las muertes por narcotráfico superan de lejos las muertes por consumo problemático o sobredosis. Y actualmente combatimos los efectos del problema, no su causa. Ya es hora de dejar la represión y combatir con información. Algo debemos hacer. Muchas instituciones están proponiendo formalmente una reforma por una nueva política de drogas. Encaminada hacia una regulación responsable. No se trata de fomentar el consumo ni su comercialización, sino regularlo desde una perspectiva espiritual, educativa, de salud, de libertad y de derechos humanos. ¿Qué proponemos exactamente? Por un lado, despenalizar la tenencia y autocultivo de cannabis. Estudiar sus beneficios terapéuticos. Así como el opio convertido en morfina es utilizado en cualquier hospital. La naturaleza no es ilegal. Es sabiduría y verdad cuando se respeta y se estudia. Por otro lado, se propone manejar un tratamiento eficaz para personas que padecen de adicción a sustancias químicas. Dejar de penalizar, pero apoyar. La actual ley que regula las actividades relativas a las drogas, decreto número 153, ha resultado ser lesiva en la mayor parte de los casos, generando secuelas indeseables como estigmatización laboral, familiar y educacional. ¿Que si legalizar las drogas es democracia? Sí. 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 Es momento de tomar una postura científica y seria alrededor del manejo gubernamental de las drogas. Lejos de prejuicios por ignorancia, y mucho más por desinformación. ¿Quién tendría el manejo de las drogas? El pueblo. El pueblo y no el crimen organizado. Es desmantelar el negocio de la muerte. La ignorancia y el silencio matan. La educación y la regulación no. Por ahí El Salvador te necesita presente en la marcha por una nueva política de drogas. Este sábado 7 de mayo de 2016 a las 8 de la mañana. Desde El Salvador del Mundo hasta el Monumento a la Constitución. Marchar. 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 Marchar es ejercer democracia. Que las políticas no sirvan para seguir legalizando prejuicios, sino para declarar libertad y justicia. Al final de cuentas, podés estar o no de acuerdo con el uso recreativo de cannabis, por ejemplo. Pero sabemos que estás de acuerdo con que su manejo esté en las manos correctas. Por eso, unite al movimiento. Cultivémonos para ser libres. 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 Aplausos. Cultivémonos para ser libres.